Gente que no conocía y con mucho más nivel igual. Has tenido esta convocatoria, lo importante es el progreso que vos has tenido, como te digo, y el roce que has tenido dentro de este torneo panamericano. Sí, pude combatir con mis compañeras, que más o menos fue hasta donde mejor llegamos. ¿Y con qué chicos de otros países estuviste compitiendo? Chile y Costa Rica y Colombia. ¿Y el nivel de ellos es muy superior o vos estás ahí parejo, digamos? Sí, es muy superior, sí. ¿Y qué se requiere para llegar a ese nivel? ¿Mucho trabajo? Sí, mucho entrenamiento, porque yo entreno muchas horas al día, la verdad, y tengo que entrenar mucho más. ¿Y vos cuántas horas le das? Ahora vengo, hoy vengo dos turnos, pero siempre vengo uno solo. ¿Y cuál es la próxima competencia que vas a tener? El Abierto de la República y después el Sudamericano Escolar en Chile. ¿Y ahí vas ya pensando que podés ser protagonista? Eh, puede ser. ¿Puede ser? Sí. Bueno, pero vos estando en la selección, digamos, tenés más posibilidades, ¿no? Eh, creería que sí. ¿Y el Abierto de la República? Y el otro me decías que es en Chile. Sí, es un Sudamericano Escolar. ¿Ya estás ahí clasificado? Sí. Sí. Sí.